Epic Games hace unos momentos estrenó en la pantalla grande de Fiesta Campal un corto animado llamado 1984. La mayoría que lo ha visto no entiende qué está pasando o el porqué de este corto. Epic anunció hoy 13 de agosto su rebaja del 20% en sus productos en Fortnite, tanto en pavos como en ofertas que se pagan con dinero real y las compras van directamente a la cartera de Epic Games. Esto generó un conflicto entre Apple y Epic Games, ya que al comprar en Apple este se queda un porcentaje de la compra. Al hacer la compra directa con Epic Games, Apple se queda sin un porcentaje de las compras de los jugadores. Esto provoca que Apple quite el juego de su bazar de compras, quitando todo el contenido relacionado al juego. Esto provoca que los jugadores de iOS no puedan actualizar el juego en algún futuro. Fortnite al lanzar este cortometraje está haciendo una parodia comercial de la Macintosh, lanzado en 1984, haciendo burla y manifestándose contra la compañía con el mensaje que al final dice, Epic Games ha desafiado el monopolio de la App Store. En represalia, Apple está bloqueando Fortnite en mil millones de dispositivos. Únete a la lucha para evitar que el 2020 se convierta en 1984. ¿Qué consecuencias trae este conflicto? Principalmente los jugadores de iOS se verían afectados. Epic lanzó una nota diciendo lo siguiente. Los usuarios de Apple no podrán jugar Fortnite una vez que llegue la actualización de la temporada 4, porque Apple está bloqueando su capacidad para actualizar el juego. Epic Games alienta a su comunidad a ayudarlos a través de las redes sociales en su lucha contra las restricciones anticompetitivas de Apple. Solo queda esperar a que este conflicto se resuelva. Si eres jugador de iOS, lamentablemente no podrás actualizar el juego mientras esta guerra esté en pie. Les dejaré al final la comparativa de estos dos videos, para que entieran un poco el contexto de la animación. Si este video te gustó, puedes apoyarme con un like y un sub para poder seguir creando este tipo de contenido y me apoyarías muchísimo a crecer en este canal de m***. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!